Por ejemplo, en la administración saciente nunca vimos o posiblemente hayan organizado su comisión. Acá ha de haber comisión dentro de la corporación municipal. Ha de haber comisión de educación, ha de haber comisión de salud, ha de haber comisión de seguridad, ha de haber comisión de más que todo, se identifica altamente en la agricultura. La corporación debe de organizarse altamente en los señores agricultores. Hace poco, con Pococones y con un poco, un acercamiento con los señores agrónomos que son plantas de nuestro poder, que tienen el deseo, el enusiasmo de querer aportar definitivamente su aporte como agrónomos. Ellos quieren que sean organizados, porque altamente en razón se identifican con la agricultura. Así de que son las autoridades que nos toman muy en cuenta estas recomendaciones. Solo así podemos salir adelante en todo el proceso de desarrollo y administrar el pie común de nuestro biopolicismo. Gracias. Muchas gracias.